En un agitado día en la ciudad de Nueva York, Spider-Hulk se encontraba patrullando los rascacielos cuando de repente escuchó un rumor que llamó su atención. Al parecer, los famosos personajes de FMAF, Five Nights at Freddy's, estaban tramando algo para sabotear el estreno de su propia película en octubre de este año. Intrigado por los motivos detrás de este plan, Spider-Hulk decidió observar de cerca, pero de lejos los movimientos de FMAF y Venom, quien se había unido a ellos en un capítulo anterior. Sabía que debía actuar rápido, ya que el estreno de su película estaba a solo unas semanas de distancia. Decidió llamar a su amigo Spider-Bad para obtener ayuda adicional. Con su habilidad para convertirse en un insecto y espiar sin ser detectado, Spider-Bad se introdujo en la reunión secreta de FMAF y Venom que tenía lugar en un almacén abandonado. En forma de insecto, Spider-Bad recopiló valiosa información sobre las razones detrás del sabotaje planeado. FMAF tenía secretos ocultos que querían guardar a toda costa, y temían que su película expusiera más de lo que estaban dispuestos a revelar. Por eso habían recurrido a la ayuda de Venom, quien era conocido por su destructivo poder y capacidad para mantener secretos. Con la información en su poder, Spider-Bad regresó rápidamente donde Spider-Hulk para compartir los detalles de lo que había presenciado. Ambos héroes acordaron que debían de tener este plan y asegurarse de que la verdad saliera a la luz. Con determinación y sigilo, Spider-Hulk y Spider-Bad comenzaron a trabajar en un plan para frustrar los esfuerzos de FMAF y Venom. Su objetivo era proteger el estreno de la película FNAF y asegurarse de que cualquier secreto revelado fuera conocido por el público. La historia queda inconclusa mientras Spider-Hulk y Spider-Bad se preparan para su próxima misión. ¿Lograrán detener a FMAF y Venom? ¿Las verdades ocultas serán finalmente reveladas? Solo el próximo video lo dirá. No olvides suscribirte. Hasta el próximo video.